Pensaba que no te iba yo a detallar, porque siempre te he querido Pero al ver que me empezabas a engañar, yo también me he decidido Coscolino, Coscolino, se me va, se me va por donde vino Coscolino, Coscolino, se me va, se me va por donde vino Porque ahora tengo a otro en su lugar, que reemplaza su cariño Ya ves, ya ves, ya ves que te dejé, corazón de Coscolino Ya ves, ya ves, ya ves que te dejé, corazón de Coscolino Y pensabas que no te iba a permitir tus engaños, Coscolino No contabas porque no te compartí lo que es mío, Coscolino Coscolino, Coscolino, se me va, se me va por donde vino Coscolino, Coscolino, se me va, se me va por donde vino Porque ahora tengo a otro en su lugar, que reemplaza su cariño Ya ves, ya ves, ya ves que te dejé, corazón de Coscolino Ya ves, ya ves, ya ves que te dejé, corazón de Coscolino Pero, ¿por qué me dejas? No me dejes Te lo dije, eso te ganas por andar de Coscolino ¡Bye! ¡Bien!